hola cómo están mis comedores felices vamos a preparar estos tuchis muy sabroso mire qué lindo me quedo miren miren nomás esto se puede hacer para la cena se puede hacer para el almuerzo si ustedes tienen personas que vienen de visita para su casa ustedes les brindan esto y ellos van a quedar muy fascinados muy contentos porque esto es sabroso y práctico hola cómo están mis comedores felices vamos a preparar este rico sushi vamos a preparar este delicioso sushi miren qué rico se ve este sushi vamos a aprender a prepararlo miren este vídeo completo suscríbanse al canal y vengan para la república dominicana a disfrutar miren todos estos son los ingredientes vamos a preparar con vegetales y estas bolas son bolas de arroz este arroz se puede preparar con vinagre de arroz también el cilantro ancho como ingrediente fundamental junto con zanahoria la zanahoria fíjense que está bien picadita en tiritas o sea a la juliana es muy importante que quede finita para que sea más fácil cortarlo cuando vamos a cortar el sushi estas son unas tiritas también de pepino hagan el esfuerzo de cortarlo bien finito para que les sea fácil cortar el sushi cuando hayan terminado entonces vamos a proceder a envolver el sushi vamos a proceder a envolver el sushi y vamos a hacerlo de manera que quede cuadrado fíjense en la forma en que se le está poniendo los dedos que quede bien cuadrado este es una técnica importante porque un sushi cuadrado destaca calidad un sushi redondo viene siendo un sushi muy corriente el sushi tiene que quedar medio cuadrado una forma adecuada entonces vamos a proceder a mojar el cuchillo y vamos a hacer diferentes cortes diagonal y que quede suave de tal manera que el sushi no se vaya a romper así que concéntrese y agarren bien el sushi para que no se les devoró ne también les recomiendo que compartan mi vídeo con otras personas vía whatsapp y también pueden hacerle esta comida sabrosa a su familia de cena o a sus hijos en la tardecita cuando tengan hambre está este sushi sabroso te lo recomiendo a las personas que están a dieta y que no quieren engordar porque este sushi está a base de vegetales y no tiene grasa no tiene azúcares no tienen nada engordante solamente que el arroz es un carbohidrato pero es un carbohidrato bueno porque el cuerpo tiene que comer un poco de arroz de vez en cuando entonces le vamos a poner una decoración cita y vamos a ver qué rico y qué lindo que es este sushi suscríbanse a mi canal este plato en algún restaurante de clase media puede costar algunos 10 o 12 dólares y el costo de este plato está en alrededor de 3 dólares así que yo considero que el que quiera hacer de estos sushi para venderlo pueden hacerlo porque es una buena opción primero vamos a empezar poniendo el arroz a hervir y vamos a analizar estos ingredientes tenemos el ajo la cebolla que hemos picado y recuerden siempre meñar el arroz es muy importante para que no se pegue muchas personas le añaden a este sushi al arroz vinagre de arroz pero nosotros no le vamos a echar vamos a saltear ahora el ajo y la cebolla tengan presente que si lo menean poco se le puede quemar añadenle ahora el pitipua yo lo tengo aquí congelado si ustedes lo descongelan fuera mucho mejor porque le va a estar más rápido le pongo la sal tenga mucho cuidado con la sal porque con los demás ingredientes si se pasan de sal se puede salar entonces vamos a menear nuestro arroz tenga mucho cuidado de que no se pegue no le pongan sal y manténganlo tapado para que el vapor cuesta la parte de arriba del arroz aquí tenemos un aguacate yo sé que lo tengo muy muy maduro este aguacate pero ustedes pueden conseguir un aguacate menos maduro yo lo voy a salpimentar con un poquito de sal con un poquito de limón y le pongo queso parmesano por arriba ese es mi estilo a mí me gusta así ustedes si desean pueden saltar el queso parmesano entonces usted lo machaca todo con un tenedor aquí tenemos nuestras algas de sushi y le ponemos una o dos cucharadas a cada hoja de sushi entonces vamos a proceder a esparcir el arroz en la hoja de alga de sushi y le vamos a poner una lonja de queso mozzarella y un poco de guacamole junto con el pitipo a que hemos salteado ya previamente y vamos a proceder a enrolarlo y vamos a hacer nuestro sushi mire qué lindo me quedo miren miren nomás esto se puede hacer para la cena se puede hacer para el almuerzo si ustedes tienen personas que vienen de visita para su casa ustedes le brindan esto y ellos van a quedar muy fascinados muy contentos porque esto es sabroso y práctico este plato en algún restaurante de clase media puede costar algunos 10 o 12 dólares y el costo de este plato está en alrededor de tres dólares así que yo considero que el que quiera hacer de estos sushi para venderlo pueden hacerlo porque es una buena opción gracias por ver mi vídeo nos vemos en el siguiente vídeo bye